¡Hola a todos! Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a California para traer el book haul de verano. Estamos en California en la librería The Last Bookstore para traeros el book haul de verano. Tengo algunos libros que he acumulado a lo largo de estos meses, ya sabéis que suelo traeros un book haul con cada cambio de estación y me gustaría enseñároslo. Deciros que la librería es un sitio precioso que me ha encantado y ya lo que me ha terminado de conquistar de ella es que puedes comprar libros de segunda mano y puedes vender libros también. En primer lugar me gustaría enseñaros esta edición tan estupenda, tan maravillosa y tan genial de Alicia en el País de las Maravillas que no sé por qué no me había leído y que está en mi casa desde hace ya como unos tres años. Yo había leído Alicia en el País de las Maravillas hacía muchísimos años, de hecho lo he releído, pero tenía esta edición por casa. Que no había leído, que tiene unas ilustraciones increíbles y si os gusta Alicia y si os gusta la historia de Alicia en el País de las Maravillas os la recomiendo muchísimo porque es una edición genial para disfrutar de la historia. En segundo lugar me gustaría enseñaros Háblame Bajito de Macarena Berlín, mirad qué portada, observad qué portada más bonita. Yo no soy mucho de juzgar a los libros por la portada, pero es que súper bonita y la verdad es que el contenido también me ha encantado. Lo leí hace ya un tiempito, fue el libro que pedí por edición anticipada y la verdad es que me gustó muchísimo y os lo recomiendo un montón. Me parece una lectura súper apropiada para el verano porque además no es muy larga y ya no es que se lean una tarde, sino que lo podéis leer en unas horas. El libro nos va a contar la historia de Pita, que es una mujer que es periodista, que trabaja en la radio, se acaba de divorciar y está un poquito desubicada y un poquito perdida y no sabe muy bien en qué punto de su vida se encuentra. El libro nos contará el día a día de Pita, su viaje y su lucha por encontrarse a sí misma y por encontrar su lugar en el mundo en el momento en el que se encuentra. La verdad es que es un libro que reflexiona sobre temas muy actuales, que reflexiona sobre la situación de la mujer, que yo he disfrutado mucho y que la verdad me ha sorprendido un montón. Tiene una prosa muy muy ágil, se lee muy rapidito y os digo de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Otras dos cositas que os quería enseñar fueron mis adquisiciones de la Feria del Libro. Por un lado me gustaría enseñaros lo que yo me compré, que es el manga de Sherlock de la serie. Me ha gustado muchísimo, tiene un dibujo muy bonito, bueno yo no sé mucho de dibujos de manga, pero sí que es verdad que está muy bien reproducido lo que son los personajes de la serie. A ver si encuentro alguna. Lo que son los personajes de la serie, Sherlock y Holmes, están genialmente dibujados y la verdad es que lo he disfrutado mucho y sobre todo os lo recomiendo si sois fans de la serie. La verdad es que es un buen complemento y es muy entretenido y también se pasa una tarde muy buena leyéndolo ya que estamos en verano y apetece lecturas ligeritas. Otra cosita que compré en la Feria del Libro, bueno esto no lo compré que me lo regalaron, este libro que se llama El Jardín del Samurái. Si os digo la verdad no tengo ni idea de qué va. Vi la portada en la caseta en donde me paré, me gustó muchísimo, me conquistó su portada y le pregunté a la chica de la caseta si lo había leído, si tenía alguien por allí que lo hubiera leído y me lo pudiera recomendar y todo el mundo que estaba ahí en la caseta trabajando me lo recomendó. Por lo visto está muy bien, desde luego tiene una pinta estupenda y ya sabéis que como este año estoy bastante ahí con la fiebre oriental, la flor de piel, pues vamos a ver qué tal, pero tiene muy muy buena pinta. Otra cosita que quería enseñaros era esta biografía de Pelle Sebook, esta ya la compré hace bastante, como tres meses, cosa así. La he ido ojeando, he ido leyendo algunos pasajes, pero yo creo que ya me meteré con ella tranquilamente una vez pasadito el verano porque ahora mismo no apetece demasiado. Ya sabéis que este año estoy leyendo, releyendo algunos de los libros de Pelle Sebook y leyendo otros que no había leído. Algunos me está costando encontrarlos, voy a ir por todas las librerías de segunda mano buscando a ver si encuentro algunos que están descatalogados y la verdad es que está siendo mi autora de cabecera en este año 2017. Otra cosita que quería enseñaros es Dog Café, es la última publicación de la editorial Expediciones Polares. Ya os he hablado de esta editorial alguna vez, me encanta, es que me encantan todo lo que publica, tienen unas ediciones súper cuidadas, los libros son preciosos, el libro físicamente hablando de él, son todos preciosos. Ya os la he recomendado muchas veces, si queréis leer algo distinto, algo diferente, algo que no os sea igual a todo lo que se publica, Expediciones Polares desde luego es vuestra editorial, merece muchísimo la pena, ya me lo he leído, me ha gustado mucho y os hablaré de él en el próximo resumen de lecturas. Otra cosita que tengo para enseñaros es este poemario, Las grandes mujeres de Alfonsina Storni, creo que he pronunciado bien su apellido, no obstante, hay seguidores argentinos del canal, así que si me he equivocado, decídmelo en los comentarios. La verdad es que no me llama mucho la atención la poesía, ya lo sabéis que no soy lectora de poesía, pero sí que me llama mucho la atención la figura de La Poetisa, de Alfonsina Storni. Así que voy a lanzarme, la verdad es que vi este poemario en la casa del libro, me gustó muchísimo, tiene unas ilustraciones súper bonitas y súper coloridas, la edición es preciosa, es de Nórdica... Es de Nórdica Libros, sí, pensaba que me había equivocado, y la verdad es que me parece una buena opción para empezar a leer un poquito de poesía, ya os contaré qué tal. Y lo último que tengo para enseñaros es Falmung y la Gema de la Oscur... Y lo último que tengo para enseñaros es Falmung y la Gema de Oscuridad. Se pusieron en contacto conmigo desde la editorial por si me interesaba leerlo y les dije que sí, es una novela de aventuras, la verdad es que tiene buena pinta, me llevo hace un par de días a casa, así que yo creo que va a ser una lectura piscinera ideal, porque no pesa nada, lo voy a echar en el libro, lo voy a echar en el bolso y me lo voy a leer en la piscina tranquilamente en un par de tardes. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado mis libros, que me dejéis en los comentarios cuáles son las lecturas que tenéis previstas para este verano, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y daros las gracias porque me dejáis unos comentarios maravillosos en el canal. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.